Esa salvación, y ahí el Señor cambia tu lamento en baile, te ciñe de alegría, la obtuvo, ya está seguro, pero en el trayecto de la vida, el mundo te envuelve, y hay ataduras, el Señor viene a liberarte, y esta semana de ayuno el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, y con los que se han unido al ayuno, y el Señor esta semana ha cortado ataduras y ha pudrido yugos, así que nos estamos alegrando, por eso cantamos, has cambiado mi lamento en baile, te ciñiste todo de alegría, Él ha cambiado nuestro lamento en baile, Él, por eso nos alegramos, lo alabamos, por eso nos reunimos cada domingo a alabarlo y a exaltarlo, estamos celebrando que el Señor ha roto ataduras, si nos están viendo por internet, aléglese con nosotros. Libre, yo soy libre, las cadenas de pecados y coronas, libre, libre, yo soy libre, para cantar, paraitzar, para rosas, ¿Qué es lo que estamos a haceridencia? ¡Gracias! ¡Todo! ¡Somos libres! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Más traer a ti, a los cinco notas! ¡Mira! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Para cantar, para gozar, para gozar! ¡Libre! ¡Yo soy libre! ¡Libre! ¡Las cadenas del pecado, a los cinco notas! ¡Libre! 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 ¡Para cantar, para gozar, para gozar! ¡Libre! 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 Corazón de Jesucristo yo soy libre Ven, yo soy libre Hasta que no te perdas Nuestra fe es que nos ha bendito tu luz La gloria de croca bendito La gloria de croca está en ti La gloria de croca bendito Sobre mí La gloria de croca bendito La gloria de croca está en ti La gloria de croca bendito Sobre mí ¡Viva! 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 Ya ha llegado el momento de ayer Ya ha llegado el momento de ayer ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!